Hola soy Rachel, bienvenidos a mi canal, espero que estéis súper súper bien, hoy como cada semana os traigo un nuevo tutorial en este caso vamos a realizar estas preciosas florecillas de macramé que vienen con una cuenta en el centro pero es opcional, las podemos utilizar para hacer pendientes, pulseras, lo que queráis así que si quieres aprender a hacerlas quédate hasta el final y si te gustan las manualidades o quieres aprender a hacer macramé te invito a suscribirte y activar la campanita para no perderte ningún vídeo utilizaré hilo poliéster encerado de un milímetro de grosor voy a utilizar tres tonalidades de azul turquesa para hacer un degradado de color y distinguir así las posiciones de los hilos pero esto es opcional, podéis utilizar un solo color también o mezclar colores y así crear vuestra propia combinación aquí os muestro los códigos de cada uno de los colores por si os gustan saber también que en mi página web tenéis disponible el hilo por metro así que si necesitáis contactar conmigo para empezar voy a elegir el color que utilizaré para el hilo guía en este caso he escogido el más clarito de los tres este hilo no se va a ver en ningún momento así que podéis poner cualquier color pero siempre os recomiendo que sea lo más claro o similar posible para que no apague el resto de los colores cuando hagamos nudos sobre él para esta flor vamos a utilizar cuatro hilos podemos cortarlos todos iguales de 50 centímetros o podéis seguir estas medidas comenzamos cortando el primer hilo guía de 40 centímetros y seguidamente cortaremos el primer color que será el centro de la flor de 40 centímetros también como veis yo he escogido el tono más oscuro para lo que es el centro de la flor y así jugar con los demás tonos para hacer el resto del pétalo os dejaré más información sobre esto en la cajita de descripción continuamos cortando dos hilos más de 50 centímetros yo he repetido el color digamos de hilo guía que no se verá el primero así que he cortado el clarito y luego uno un poquito más oscuro como último color luego ya veréis cómo queda pero esta sería la combinación que vamos a utilizar vamos a medir con todos los hilos a los 10 centímetros aproximadamente vamos a dejar este margen en la parte superior así que aquí donde hemos marcado los 10 lo vamos a colocar en la tabla con pinza comenzamos con el primer hilo de la parte izquierda que será el hilo guía este pasa por encima del resto y con el siguiente que será anudador realizaremos nudo cordón diagonal hacia la izquierda para ello pasaremos por encima del hilo guía por detrás y por el hueco que se forma tiramos bien fuerte marcamos posición y repetimos el mismo movimiento si aún no conocéis este nudo lo tenéis explicado con más detalle en el vídeo de nudos básicos ajustamos muy bien el primer nudo y ahora vamos a seguir realizando el mismo nudo con los dos siguientes hilos cuando ya tengamos los tres nudos hechos vamos a sujetar el tejido de forma horizontal en la tabla con pinza de esta manera dejando visibles estos tres hilos anudadores y el hilo guía de la parte derecha en esta parte de aquí vamos a descartar el primer hilo que nos encontramos de la parte izquierda de momento no lo vamos a utilizar así que continuamos con el siguiente que hará de hilo guía y lo vamos a posicionar de manera horizontal y con el siguiente vamos a realizar nudos cordón horizontal hacia la izquierda cuando ya lo tengamos veremos que tenemos dos hilos guías que salen de las dos líneas que hemos hecho con el primero lo pasaremos por encima del siguiente y con este que pasa por debajo se convierte en anudador realizando medios nudos cordón vertical empezaremos con medio nudo hacia la derecha esto es únicamente el primer movimiento del nudo cordón así que es una sola vuelta ahora cruzamos los hilos el anudador por debajo y medio nudo hacia la izquierda volvemos a repetir cruzamos los hilos y hacemos medio nudo hacia la derecha y otro medio nudo hacia la izquierda dejando así el hilo anudador mirando hacia la izquierda como veis ya hemos hecho una pequeña curva vamos a mover el tejido un poco y de esta manera vamos a coger el anudador que ha hecho los medios nudos y lo vamos a poner de manera horizontal veis vamos a darle un poquito de forma la idea es que hagamos ahora una nueva línea justo por debajo de la anterior así que con el siguiente hilo que nos encontramos vamos a realizar un nudo cordón horizontal hacia la derecha en este caso yo os recomiendo acompañar el primer movimiento y cuando ya lo tengamos bien colocado entonces sí realizaremos el segundo movimiento y ajustaremos el nudo de esta manera ajustamos bien fuerte y algo así nos debería de quedar ahora tendremos aquí dos hilos tenemos el hilo guía que está haciendo una curva la curvita del pétalo lo vamos a colocar de manera horizontal de nuevo como veis estamos repitiendo en espejo la parte de arriba y con el siguiente hilo vamos a realizar nudo cordón horizontal hacia la derecha nos encontraremos con el hilo guía de la línea anterior que pasará por debajo se convierte en anudador y ahora sí realizará un nudo cordón horizontal hacia la derecha sobre el hilo guía como veis ya tenemos el pétalo casi acabado ahora sí bajaremos el hilo que habíamos descartado al inicio lo pasaremos por debajo y este hilo se va a ocupar de unir el pétalo unir los dos lados del pétalo para que quede bien juntito en el inicio vamos a ajustar muy bien el primer nudo es importante que este nudo quede muy bien ajustado antes de continuar y ahora sí uniremos estas dos partes con un nudo cordón horizontal hacia la derecha en esta parte os recomiendo acompañar el primer movimiento del nudo cordón para unir las dos partes del pétalo antes de ajustar con el segundo movimiento algo así nos debería de quedar ya tenemos el primer pétalo terminado sujetamos de nuevo el tejido y en esta parte decidimos si colocamos o no una cuenta en el centro de la flor en el caso de que no pongáis nada omitid este paso pero si la vais a colocar como yo vamos a tener que cortar un hilo nuevo de 20 centímetros a poder ser del mismo color guía o similar lo vamos a pasar por debajo del hilo guía que es el primero juntamos sus puntas y vamos a marcar la mitad justo en esta parte de aquí lo vamos a sujetar en la tabla con pinza y vamos a continuar realizando pétalos de la misma manera que hemos empezado comenzamos con el primer hilo vamos a realizar nudo cordón horizontal hacia la izquierda bien pegadito a la línea superior continuamos realizando el mismo nudo con los dos siguientes hilos esto sería lo mismo que hemos realizado en el primer paso de la flor y continuamos descartando el primer color como hemos hecho al principio y aquí continuaríamos realizando el pétalo de la misma manera para los que todavía no me conocen pueden seguirme en instagram visitar mi página web realizo pedidos personalizados hago sets con materiales para hacer los tutoriales hago venta de hilos y hago envíos a todo el mundo y si te está gustando este tutorial no olvides tu like y suscribirte al canal si todavía no lo estás eso me ayudaría muchísimo cuando ya tengamos el segundo pétalo tendremos cuidado de no confundir los hilos guías con el que hemos agregado ya no agregaremos ninguno más así que vamos a continuar realizando un pétalo más con el mismo procedimiento si necesitáis volver a verlo os recomiendo ir a la cajita de descripción donde tenéis las marcas de tiempo con el minuto exacto donde hemos empezado cuando hayamos terminado los tres primeros pétalos algo así nos debería de quedar localizaremos el hilo que hemos agregado para incluir una cuenta en el centro y este hilo lo vamos a sujetar entre el tercer y cuarto pétalo así que vamos a colocar una cuenta de 4 milímetros sobre este hilo que hemos agregado cuando coloquemos la cuenta vamos a localizar los dos extremos de este hilo que lleva esta cuenta para no confundirnos veremos que es el hilo que está suelto apartamos los hilos del lado izquierdo y nos quedamos con los hilos del lado derecho colocamos este hilo por encima del hilo guía de esta manera pasa por encima los cruzamos de esta manera y vamos a sujetar este extremo del hilo que lleva la cuenta de nuevo en la pinza y ahora sí cuando lo tengamos bien sujeto vamos a realizar los dos pétalos restantes hasta tener un total de 5 cuando hayamos terminado los 5 pétalos algo así nos debería de quedar ahora lo que haremos es unir los dos lados de la flor para ello damos vuelta al tejido y en esta parte localizaremos los dos extremos del hilo que lleva la cuenta que hemos agregado que estarán en la parte superior los apartamos y ahora localizamos los dos extremos del hilo guía que recorre la flor desde el inicio hasta el final que son estos dos de aquí y que también los vamos a apartar y nos quedarán estos 6 hilos 3 a cada lado de la flor ahora uniremos el tejido con los dedos antes de asegurarlo con nudos sujetamos en la tabla con pinza de nuevo localizamos los dos primeros hilos que nos encontramos y con ellos realizaremos un nudo cordón hacia la derecha este nudo es importante que lo ajustemos muy fuerte en esta parte vamos a revisar que haya quedado bien ajustado vamos a dar forma con los dedos un poquito antes de continuar y ahora sí realizaremos un segundo nudo cordón con los dos siguientes hilos que nos encontramos los cruzamos tiramos de ellos y realizamos nudo cordón hacia la derecha este nudo también lo vamos a ajustar muy fuerte algo así nos debería de quedar ahora nos falta el último paso que es asegurar el hilo central que lleva la cuenta y para ello damos vuelta al tejido localizamos los cuatro hilos de la parte superior de la flor que vamos a colocar hacia abajo de esta manera sujetando el resto de los hilos en la tabla con pinza distinguimos los hilos guías que son estos dos primeros de la parte superior y los dos hilos anudadores que son los que llevan la cuenta que salen del centro de la flor los colocamos de esta manera en dos grupos de dos y empezamos por el lado izquierdo cogemos el hilo que sale de la cuenta y va a anudar sobre el hilo guía haciendo un nudo cordón diagonal hacia la derecha por el otro lado realizaremos el mismo procedimiento cogemos el hilo que sale de la cuenta y sobre el hilo guía realizaremos un nudo cordón diagonal hacia la izquierda cuando ya tengamos estos dos nudos hechos algo así nos debería de quedar cogeremos los dos hilos anudadores que quedan en el centro los cruzamos y con ellos realizaremos un nudo cordón hacia la derecha ajustamos muy fuerte y de esta manera hemos asegurado todos los hilos de la flor incluido el hilo que lleva la cuenta en el centro para que no se mueva y ahora sí con mucho cuidado vamos a ir cortando todos los hilos sobrantes y vamos a sellar con un poquito de calor aquí os recomiendo cortar el hilo sobrante y dejar muy poquito espacio para únicamente retirar un poquito el hilo y sellarlo con los dedos y este sería el resultado final como podéis ver queda preciosa la podéis combinar con los colores y cuentas que más os gusten y con ellas hacer cualquier joya pulseras pendientes collares incluso clips para el pelo diademas se me ocurren mil cosas así que espero que os haya gustado mucho si es así dejármelo saber en comentarios darle un like al vídeo suscribiros y nos vemos en el próximo vídeo chao